Chau, chavos, ¿cómo están? Yo soy David Alonso de Sky Dave Miami, una vez más aquí en su canal de YouTube para paracaidismo. La razón por la cual hicimos este canal fue porque finalmente me gradué, sí, por fin me gradué de paracaidista, después de mucho tiempo, me costó mucho trabajo, pero lo logramos. Entonces empecé mi curso AFF, Accelerated Freefall, en octubre del año pasado y por fin hasta marzo, una semana antes de que cerraran el drop zone por la pandemia, me gradué y después estuve sin saltar tres meses por la pandemia porque estuvo cerrado el drop zone. Y por fin cuando reabrieron pude empezar mis saltos para llegar a los 25 requeridos para la licencia A. Por fin en mi salto número 26 fue mi certificado, mi salto de graduación de la licencia A y ya por fin la tenemos. Así que pues me siento con una pequeña responsabilidad moral, toda la gente que me ayudó y que me sigue ayudando a este pequeño logro en mi vida personal que es ser paracaidista. Pues lo quiero hacer público para que la gente que está empezando se pueda guiar de cierta manera como me guío yo viendo videos de muchos skydivers profesionales. La razón por la cual lo hacemos en el canal es porque la gran mayoría de los canales están en inglés. De hecho aquí en Estados Unidos no he encontrado un canal en español, todo está en inglés. No por obvias razones porque el mercado latino es impresionantemente amplio y extenso aquí en Estados Unidos. Pero también en México, bueno de la frontera sur de Estados Unidos para Argentina, el paracaidismo es un deporte que está creciendo muchísimo y entonces quería yo ayudar un poquito como todos los videos que yo veo que la mayoría son en inglés pues me han ayudado. Y no solamente eso, en el drop zone, en el lugar donde voy a practicar el deporte me ayudan muchísimo. Dicho eso, estos canales de YouTube son meramente informativos. Estos canales de YouTube son solamente para que tengas una pequeña noción de lo que es el mundo del paracaidismo. Pero lo mejor que pueden hacer es si tienen dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran aprender es ir a su drop zone y preguntarle a los coaches certificados, a los instructores certificados por el USPA, United States Appearance Association. Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer. Estos videos que se hacen son solamente guías, aunque hay muchos profesionales, paracaidistas profesionales, instructores que tienen sus canales, les dicen exactamente lo mismo que les estoy diciendo yo ahora. Vayan a su drop zone y pregunten personalmente a los instructores. Bueno, ya que dijimos eso, les comento un poquito acerca de mi historia. Como les decía, empecé yo en octubre del año pasado el curso AFF y me tomó mucho tiempo porque lo más importante es la seguridad. El seguro es un deporte de alto riesgo y entonces los instructores quieren que estemos seguros, todos los alumnos en todo momento. Los vientos para alumnos no pueden ser mayores a 14 nudos. Entonces, en el sur de la Florida hay un poco de viento casi todo el año y entonces si yo llegaba al drop zone un día y había ráfagas de más de 14 nudos, no me dejaban subir al avión y entonces tenía un día que perdía porque me quedaba ahí, hablaba y escuchaba y todo es crecer y ayudar y no lo veía como un día perdido. Pero después sí se me extendió de una semana que normalmente dura el curso a cinco meses. Una persona que haga un curso AFF se inscribe un día y empieza el primer salto y después hace el Ground School, que es la escuela teórica en que he sentado escuchando al instructor con material didáctico. Después sigue saltando. El curso toma siete saltos el IFF, en nueve saltos el IAF, el IAF, Instructor Assisted Free Fall. Y normalmente en una semana ya está terminado, ¿no? Y cuando uno termina el curso es cuando empiezan los saltos que para la licencia A, la licencia A que es la primera de las cuatro licencias de paracaidismo, uno de los requerimientos es tener por lo menos 25 saltos. La manera en la que yo divido mi primer aprendizaje, que es entre mi curso AFF, Accelerated Free Fall, y mis 25 saltos es que primero en el curso los instructores se basan en enseñarte todo lo básico de los equipos y cómo controlar tu cuerpo para que tú no seas una amenaza para ti mismo. O sea, poniéndolo en palabras frías, te enseñan a que no te mates. Básicamente eso es, ¿no? Es para que sepas saltar del avión y que te repongas en cualquier situación de peligro o de tensión. Sepas cómo hay que hacer, cómo responder a todas las situaciones en caso de que el paracaídas a la hora de abrir tenga un problema o si uno está en descontrol, cayendo en descontrol en la caída libre, cómo regresar a la posición de despliegue del paracaídas sin problema. Y entonces te enseñan básicamente a que no te mates. Y luego una vez que terminas el curso, tienes que llegar a 25 saltos solo. Bueno, tres saltos con un coach, en lo que el coach, el instructor te dice qué hacer en caída libre y en el aterrizaje. Y una vez que cumples eso, haces saltos tú solo para que tengas una base de experiencia y te empiecen a permitir saltar con más gente. O sea, una vez que tienes esa base de experiencia, ya no solamente no eres un riesgo para ti, sino dejas de ser un poco de un riesgo para aquellos más experimentados. Recuerden que cuando vamos cayendo en caída libre, vamos entre 120 y 130 millas por hora, que es 200 kilómetros por hora. Entonces, cayendo a esa velocidad tan rápido, saber qué hacer y cómo responder a situaciones con compañeros, skydivers o paracaidistas en vuelo, y no ser un riesgo para ellos es lo que te permite tener la licencia A. Ya cuando llegas a la licencia A, entonces ya puedes saltar, no solamente con más gente, sino puedes saltar en todo el mundo. Cuando tienes una licencia A, puedes saltar en todo el mundo. Ya eres parte del USPA. Cuando eres parte del USPA, tienes un número de registro, te llega tu magazine, tu revista mensual de Parachutist. Esta es la de agosto de 2020. Entonces ya te llega tu revista en la que ves información acerca de equipos, o sea, cómo está el USPA y el Salón de la Fama, que es muy interesante, el Salón de la Fama que está aquí en la Florida, en Dilan. Entonces, a mí me gusta mucho ver la revista. Me pongo un poquito al tanto de los, no solamente Salón de la Fama, sino de todos los que ya se graduaron. Bueno, aquí vienen apareciendo los nombres de las personas que se gradúan del curso. Ya tienen su licencia A. No solamente que te graduaste, sino que ya tienes la licencia A. Entonces, yo todavía no salgo aquí porque yo me gradué cuando salió esta revista, así que en cualquier momento tal vez quiero ser positivo y pensar que voy a aparecer el mes que entra. Bueno, pues eso es lo básico del paracaidismo. Pongan sus comentarios, escriban sus comentarios aquí en el video de YouTube. Me va a dar mucho gusto contestarles, lo que sepa y lo que no se los voy a investigar con los instructores certificados por el USPA. Y les repito, pregunten en su drop zone. Yo soy David Alonso, Sky de Miami. Síganos en las redes sociales. Tenemos el Instagram también. Igual lo mismo, Sky Dave Miami. Sky Dave, Dave de David. Sky Dave Miami. Y el Twitter también. Y el canal de YouTube. Muchas gracias, amigos. Y escríbanos. Vamos a tener un poquito de sorpresas también más adelante. Depende de los patrocinadores. Muchas gracias. Bueno, gracias, aburro. Gracias.